Por tu maldito amor Que miren hijo de la chingada Fuck you Pish Yo por lo menos digo, no me den trago, digo, de la pija Gua, que pedo A mi no me empujen porque yo los rompo de la madre hijo de puta ¿Y qué pues? ¿Qué pedo? ¿Está listo para un boxeo o qué? Ya chupé faro ¡Agua!